Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos al nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre la edad de jubilación. A la vista de los numerosos comentarios que se publican en este canal, planteando dudas sobre a qué edad puede jubilarse cada persona, dependiendo de sus circunstancias y dependiendo del tipo de jubilación a la que quiera acogerse, voy a explicar cuál es la edad ordinaria de jubilación, a qué edad se puede solicitar la jubilación anticipada, la jubilación parcial, la edad a la que se pueden jubilar profesionales de determinados sectores, como por ejemplo los artistas, los bomberos, los policías locales, trabajadores del sector ferroviario, del sector aéreo, etc. Y finalmente explicaré el caso particular de la jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad. Todo esto lo voy a explicar detalladamente en este vídeo. Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Comenzando por la edad ordinaria de jubilación, todos sabéis que tradicionalmente ha sido 65 años. Sin embargo, actualmente nos encontramos en un régimen transitorio en el cual, si no se ha cotizado todo lo que se tiene que cotizar, el trabajador debe posponer su edad de jubilación hasta los 66 años y dos meses. Esta edad se va incrementando progresivamente dos meses cada año hasta que llegaremos al 2027. Cuando, si no se ha cotizado lo que se debe cotizar, el trabajador deberá esperar a los 67 años para jubilarse. La cotización mínima que se exige para jubilarse a los 65 años, para este año 2022 es de 37 años y medio. Sin embargo, este periodo de cotización también se va incrementando progresivamente tres meses cada año hasta 2027, cuando se exigirá un mínimo de 38 años y medio para jubilarse a los 65 años. Y si no se alcanza esa cotización mínima, deberá posponerse la jubilación a los 67 años. Os dejo una tabla para que podáis ver cómo evolucionará año a año, tanto la edad de jubilación como la cotización mínima exigible para jubilarse a los 65 años. Luego existe la posibilidad de solicitar la jubilación anticipada, es decir, adelantar la edad de jubilación, un máximo de dos años si se solicita de forma voluntaria o un máximo de cuatro años si se solicita de forma involuntaria por un cese involuntario en el trabajo. Lógicamente, si se adelanta la jubilación, se reduce la pensión. Os dejo una etiqueta aquí arriba que os conducirá a un vídeo en el que hablo sobre la jubilación anticipada voluntaria y todos los requisitos y características de la misma. Y también os dejo otra etiqueta aquí mismo que os dirigirá un vídeo en el que hablo sobre la jubilación anticipada involuntaria los requisitos de acceso y las características y la cuantía que se cobra en estos casos. Otra posibilidad que existe para adelantar la edad de jubilación y esta vez sin ninguna penalización es acordar con la empresa la jubilación parcial, es decir, una reducción de jornada de un trabajador que pretende jubilarse y la contratación simultánea de un trabajador relevista, un trabajador con un contrato de relevo que sustituye al trabajador parcialmente jubilado. Esto puede hacerse a los 60 años, si se tiene la condición de mutualista, o a los 62 años y dos meses, siempre que se haya cotizado más de 35 años y medio. Si se ha cotizado menos de 35 años y medio, pero más de 33 años, que es el mínimo exigible para acceder a la jubilación parcial, la edad mínima para esta modalidad de jubilación es de 63 años y cuatro meses. Igual que en los casos anteriores existe un régimen transitorio que se va incrementando año a año, incrementa tanto la edad mínima de acceso a la jubilación parcial como el tiempo cotizado para acceder a la misma. Os dejo una tabla para que veáis cómo irá evolucionando año a año hasta llegar al 2027. Por otra parte, la Ley General de la Seguridad Social contempla la posibilidad de que, en determinadas actividades o profesiones, debido a sus características especiales, el Ministerio de Seguridad Social pueda adelantar la edad de jubilación mediante la aprobación de un real decreto. Este es el caso, por ejemplo, de trabajadores del sector minero, del sector marítimo, profesionales taurinos, artistas, bomberos, policías locales, policías autonómicos del País Vasco, trabajadores del sector aéreo, del sector ferroviario. Os dejo una explicación mucho más detallada sobre los requisitos y características de este tipo de jubilaciones especiales en un artículo que he escrito en laboroteca.es y cuyo enlace podéis encontrar en la descripción de este mismo vídeo. Y, finalmente, tenemos el caso de trabajadores con alguna discapacidad reconocida en grado igual o superior al 45 o al 65% que, igualmente, pueden solicitar la jubilación anticipada en las condiciones especiales, es decir, adelantar su edad de jubilación. Para el caso de trabajadores con discapacidad igual o superior al 45%, es necesario que su discapacidad esté reconocida en el Real Decreto que regula las discapacidades que permiten acceder a esta modalidad de jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad. Os dejo el enlace del Real Decreto en cuestión en la descripción de este vídeo. En este caso, para estos trabajadores con discapacidad igual o superior al 45%, la edad mínima de jubilación será de 56 años y el tiempo que puedan adelantarla siempre dependerá del tiempo que hayan cotizado. Y para el caso de trabajadores con grado de discapacidad igual o superior al 65%, no se precisa que su discapacidad esté reconocida en este Real Decreto. Pueden solicitar la jubilación anticipada en cualquier caso y podrán adelantar la edad ordinaria de jubilación aplicando reducciones del 0,25% sobre dicha edad por cada año que hayan cotizado o del 0,50% sobre dicha edad ordinaria si, en su caso concreto, necesitan a una persona para ayudarles en los actos esenciales de su vida. En este caso, en el de trabajadores discapacitados con grado igual o superior al 65%, la edad mínima de jubilación será de 52 años. Y esto es todo en cuanto a las distintas edades de jubilación para cada caso concreto. Os dejo mucha más información en un artículo que he escrito en el blog laboroteca.es, cuyo enlace podéis encontrar en la descripción de este mismo vídeo. Si tenéis alguna consulta podéis plantearla igualmente a través del buzón de consultas de laboroteca.es y yo por el momento me despido de vosotros. Hasta muy pronto, hasta el siguiente vídeo.